Amada presencia yo soy, tú eres la única maestra y el único guía. Amada presencia yo soy, tú eres la única maestra y el único guía. Amada, despeja mi camino y el de todos los hijos de Dios, sirviendo en este tiempo a esta amada tierra y a la voluntad del único soberano y todopoderoso Padre Creador. Amada presencia yo soy, ayúdame a ser uno en tu luz y que tu plenitud colme todos mis vehículos inferiores de manifestación para la realización de mi parte en el plan divino de luz y amor de Dios. Amada presencia yo soy, tú eres la única maestra y el único guía. Aquí y ahora infunde en mí y en todos los hijos de Dios, sirviendo en este tiempo a esta amada tierra y a la voluntad del único soberano y todopoderoso Padre Creador, la maestría de la victoria. Destella el rayo azul sobre mí y todo lo que soy gracias a Dios y que tu forma descienda a mi forma física y colme mis cuatro vehículos inferiores de manifestación para que la perfección y la gloria de Dios resplandezcan en todo mi ser para la multiplicación y bendición del bien en todos y todo lo existente en este amado planeta tierra. En el nombre del Cristo y de la poderosa presencia yo soy de Dios colmando todo mi ser. Yo soy invocando a todo el espíritu de la gran hermandad blanca de luz y amor sirviendo en este tiempo a esta amada tierra y a la voluntad y la ley del único soberano y todopoderoso Padre Creador. Yo soy invocando a todo el espíritu de la gran hermandad blanca y la madre del mundo para que coloquen sus círculos cósmicos y espadas de llama azul de miles de soles desde el gran sol central, destellando megatones de luz cósmica azul y violeta en, a través y alrededor de todo lo que nos sea de la luz de Dios y aún se encuentre presente en cualquiera de mis cuatro vehículos inferiores de manifestación. Amada presencia yo soy, tú eres la única maestra y el único guía que me ayuda a cumplir aquí, ahora y eternamente con mi servicio a la voluntad y el cumplimiento de la ley divina del único soberano y todopoderoso Padre Creador. Yo soy aceptando esto cumplido para mí y para todos los hijos de Dios sirviendo a su voluntad y en su ley. Amén. Gracias Padre. Te amo Padre por sobre todas las cosas. Gracias Padre por sobre todas las cosas. Gracias Padre. Gracias Padre. Gracias Padre. Gracias por ver el video.